Hola amigos, en este episodio de William Pretz Cocina, voy a preparar un medallón de pulpa de cerdo en la tarrilla gas. Tengo este medallón de pulpa de cerdo, una especie de bistec gigante de cerdo, con piel y hueso, pesa 1,2 kilos. Se observa que la carne tiene un buen marmoleo y algunas vetas de grasa entre medio. Un corte de este tipo es ideal para la parrilla o el sartén, para prepararlo de la misma manera que un bistec. Tiene un poco menos de dos dedos de grosor. Usaré esta sal parrillera con cerveza para hacer la técnica de la salmuera seca. Hoy es viernes en la noche y cocinaré el cerdo el domingo a la hora del almuerzo, por lo que estará cerca de 36 horas con sal. Hay que poner una capa moderada de sal por todos lados, incluyendo los bordes de la carne. Inicialmente, la sal extrae agua de la carne, que se mezcla con la sal, formando una capa de salmuera en su superficie, que luego es reabsorbida por la carne. La carne quedará con su superficie seca, lo que es ideal para formar una costra, y además aumentará su capacidad para retener líquidos, por lo que quedará más jugosa. Así me ha quedado la pulpa de cerdo. Ahora la pondré en el refrigerador hasta el domingo. Ya es el domingo a la hora del almuerzo, y así se ve la carne. Aunque no se nota mucho en la cámara, su superficie está seca, por lo que espero que se forme una buena costra. Recedí poner un sartén de hierro fundido en la parrilla, para agregar una capa abundante de aceite, que ayude a formar la costra y cocinar bien la carne. Para dar un plas de sabor a la carne, durante los últimos minutos de cocción, agregaré una mezcla de mantequilla, aceite de oliva, ajo fresco, hojas de tomillo, saboya granulada y pimienta negra molida. Ahora pondré a calentar la parrilla y sartén a fuego alto. La temperatura debe alcanzar como mínimo 250 grados Celsius. Por mientras, pondré a derretir la mantequilla, para que los ingredientes secos se hidraten y su sabor se mezcle con la materia grasa. Así ha quedado la mantequilla saborizada, que retiré de la parrilla para que no se queme. Cuando la parrilla ha alcanzado la temperatura deseada, es hora de poner la carne. Primero agrego una capa abundante de aceite de maravilla, y luego la carne. Si te está gustando este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. A los 5 minutos, doy vuelta la carne. El cerdo se ha retorcido un poco. Colocaré unos cortes en los gordes para que se relaje, y no pierda contacto con el sartén. Se observa que se está formando una buena y crujiente postre. A los 10 minutos, doy una segunda vuelta a la carne. Ya ha alcanzado 150 grados Fahrenheit, por lo que la carne ya está lista. Agregaré la mantequilla y cocinaré unos 3 minutos más. A los 14 minutos, saco la carne del sartén. Se ha formado una buena costra, y su aroma es exquisito. Dejaré la carne reposando unos 5 minutos, y luego la probaré. Esta es la prueba de la buena costra. Ahora, haré un corte justo en el centro. La carne ha quedado bien cocida, pero aún así, está muy jugosa. Así se ve un pedacito. Está delicioso. Ahora, probaré un pedacito del borde, donde estaba la mejor costra. Excelente. Este es un corte muy económico, y que si se prepara bien, se convierte en una verdadera delicia. Si tienes cualquier duda o sugerencia, la puedes hacer en los comentarios o en mis redes sociales. Si te ha gustado este video, compártelo con tu familia y amigos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!